Todo Todo es de color azul pastel y estoy Caminando ya sin piso, sin dirección Todo huele a melodías de ayer Y vas agarrado de mi mano Y voy dibujando la ilusión Siento solo tú y yo Nos comportamos como dos extraños Yo ya no puedo ver mejor Crece y crece el sin sabor Y tu voz en mi me sabe amargo No encuentro recuerdos de buenos momentos No es blanco ni negro, es solo lo que siento Y tu ausencia me llena Y me alegran tus penas Hoy No eres para mi amor Tú sabes hoy mejor que ayer se va Desatando mi garganta y te veo pasar Noto algo diferente en ti Y tal vez La nostalgia inoportuna Y voy dibujando la ilusión Siento solo tú y yo Nos comportamos como dos extraños Ya no puedo ver mejor Crece y crece el sin sabor Y tu voz en mi me sabe amargo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!